Toluca ha visto nacer a muchos personajes reconocidos en distintos medios, como actrices, deportistas y políticos. Quédate para conocer a algunos de ellos. Comencemos con tres actrices que han marcado la televisión mexicana porque la gran mayoría de las personas las conocen. La primera es Nel Condé, quien nació un 29 de septiembre de 1976. Luego tenemos a Mayrin Villanueva, nacida el 8 de octubre de 1970, destacada por actuar en distintas novelas y series como Vecinos. Carmen Becerra nació el 7 de diciembre de 1977 y ha aparecido en novelas como Zacatillo, Amorcito Corazón, entre otras. Y claro que tenemos a Diego Luna, un actor reconocido a nivel internacional, quien nació el 29 de diciembre de 1979. Lo conocerás por proyectos como Rudo y Curzi, Prida, Pan y Circo, entre otros. En cuanto a deportistas, tenemos a Iván Zamora, un futbolista que nació el 11 de enero de 1996 y ha jugado en equipos mexicanos como los Extintos Potros de la YMX y el Club Deportivo Toluca. En el aspecto político tenemos a distintos exgobernadores del Estado de México que nacieron en Toluca, como Ignacio Pichardo Pagaza y Alfredo del Más o Más. ¿Sabías que estas personas nacieron en Toluca o conoces a otro personaje famoso que haya nacido en nuestra ciudad? Cuéntanos en los comentarios.